Y preste mucha atención a la siguiente información, si usted debe peajes podría tener problemas para renovar la matrícula de su vehículo. La autopista E470 se unirá con el departamento de motores y vehículos gracias a una nueva base de datos que contiene la información de todos los infractores que no pagan los peajes. Se estima que 75 mil transacciones no han sido pagadas desde el 2009. Solo se impedirá que la matrícula sea renovada en aquellos casos que un juez haya ordenado hacerlo y que su cuenta lleve más de cuatro meses sin pagar.